¡Eguito! 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 La de Barcelona te viene en avión y dice que a mí te veo que jueguen con mi corazón, quisiera mudarnos con tu apuración, mi tía que me casé te envío la invitación, muchachos, ¿de eso cómo dices? Y tú me he preguntado si tengo muchas novias Hoy tengo a una, mañana a otra Pero no hay cuatro Y tú me he preguntado si tengo muchas novias Muchas novias, hoy tengo a una Mano arriba, mano arriba, mano arriba Y tú me he preguntado 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 Fuentes en mi vida que tú tienes en la calle Buscando una mujer seria pa' ti Que yo te amo No quisiera enamorarme Pero no puedo Pero no puedo No quisiera enamorarme Pero no puedo Pero no puedo No sé Yo no confío Yo no confío No Mi primo confío Si quieres quedarte Hoy que hace frío El mañana no te va No Muchas quiero mi baby gravy Quiero tener mi primo anito Y llevarse el crédito Yo no me aburrido Yo no estoy haciendo mi primo anito Y opró No me aburrido No me aburrido No me aburrido No me aburrido Hay de caso a tu amiga Ella tiene razón, yo voy a romperte el corazón Voy a romperte el corazón No te enamores de mí, no te enamores de mí Chari, yo sé así No quiero ser más tío No quiero ser más tío